Este es un coche que me gusta a mí, Will. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta así este. Tipo Comet. Este me gusta. Me ha llamado Natalie. ¿Quién es esa? Esa es una chica que conocimos, ya Claude y yo, que nos colamos en las piscinas del hotel ese grande. ¿Y el policía? ¿El Thor? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Esa para trabajar en tequila o para ti? Pues yo es que tampoco la veo mucho para mí, pero es que ya trabaja en el Dynasty. Bueno, es decoradora. Poco hace nada. ¿Quieres conocerla? Mira qué hora es. Es que estamos nosotros solos. ¿Qué hora es? Es que no he visto la hora. Bueno, sí, vamos en pila. Y 20, las 8 y 20. No sé yo si... Pero bueno, te acerco donde esté ella o te he acercado por tu coche o lo que sea. No, pero yo no tengo prisa. Vamos. Es que como siempre estás durmiendo... ¿Eh? Como siempre estás durmiendo... Duermes muchísimo, cariño. Tú estás todo el día durmiendo. Mira qué bonitos estos árboles. Mira qué bonitos. ¿Quién es el chico y quién es la chica? A ver. Esta es la chica, fijo. Esta. Este es el chico que es un agobios. Mira, la la está agobiando. Este es un chico. Este es un chico allá atrás. Este es un chico. Y esta es la chica. Este es un chico que la está agobiando. Y esta es la chica que está ya diciendo... El chico fuerte, durísimo y bonito, precioso, soy yo. Este chico soy yo y tú eres esta que le está comiendo la cabeza aquí. ¿Esta rama? Eso es mentira. Le está comiendo la cabeza a Will. La puertita abierta. Esa eres tú. Y este soy yo. El roble ahí fuerte y aguantando. Que Rocco ahí tiene que despedirme. Me han cortado un trozo porque me han cortado un trozo por tratarme así. Sí, sí. Tengo que curar. Tengo que curar. La curita es ahora. Ah, la curita, sí. La curita es. A lo mejor me ves a Ceremés, Ceremés. ¿Y si yo me hago MS ahora? Pues háztelo, sí. ¿Cómo que háztelo? Háztelo, házselo. Háztelo y pónselo. Sí, me pinchas una jeringa en una nalga. Uy, pues si te pincho te voy a hacer un agujero que no voy a hacer. Sí, ¿no? Te va a salir un morado que te va a durar una semana. Qué maja eres. Mucho. ¿Dónde vas? No sé. ¿Dónde me llevas tú? ¿Vas a la carretera o qué? Yo que no sé. ¿Sabes? Esto se acaba, ¿eh? Esto hay que quedarse por aquí. Esto me estaba recordando al norte. ¿Veis que es tan bonito? Sí, precioso. Nada. ¿Dónde va? Esto está lleno de desierto. Esto es muy verde, muy bonito. Es de garrapatas. Ah, no digas eso. Sí. Se te suben las piernas. Aquí no hay garrapatas. Las piernas, sí. ¿Pero dónde vas? Que yo qué sé. ¿Pero dónde quieres ir? Yo me quiero sentar aquí. Ah, vale, vale. Pero... Pero mirando a la antena. ¿Eh? Mirando a la antena, ¿no? Que nos des radiación. Que nos des radiación. Es que me llevas a los mejores sitios, ¿sí? Vale, pues vamos a mirar allí. Bien. Bien aquí. Mira, aquí miras a esos arbolitos de ahí. Aquí. ¿Ves? Ahí se pongo la presa. Espérate, que estoy... Que voy... ¿Qué te pasa? Grita. No, no. Me pasa nada. Pero es que... Joder. Que... Mira, aquí. ¿Ves todo lo...? Verde a verde. ¿Verde a verde? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero si miro detrás está la antena. Bueno, pues no mires detrás. Imagínate. Una antena ahí que no... Pero que no es una antena. Que es un pueste de la luz. ¿Es un pueste de la luz? Claro. Creo que es una antena, ¿eh? No, son los puestes de la luz. Que pasan por ahí los cables. Pero da mucha radiación, ¿eh? El 4G, el 5G. Ahí es. No suspires tanto. Es que eres muy negativo, Will. ¿Que soy negativo? Sí. Es que... A mí me gusta que las cosas... Bueno, pues... Soy un poquito también estratega. Me gusta que las cosas salgan bien. Como el del equipo A. Los planes. A mí... ¿Cuánto gustaba más del equipo A? Murdoch. Ah, claro. El gato del mundo. El loco. Bueno, el Fenix también me gustaba. Uy, a mí no. A mí sí. Me gustaba Aníbal. ¿Te gusta el madurito? Bueno, pero eso no puede ser. Porque a ti te gustan más jóvenes. Bueno, ya. Pero del equipo A me gustaba Aníbal. Porque era el más... Carismático, inteligente, atractivo y jefe. Ya. Ya, 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 ya. ¿Y M.A. no te gustaba? No. Por la fuerza y... Era muy original ese personaje para la época. O sea, con oros ahí y tal. Y con una cresta. Joda. Ya, pero era muy sudoroso. Me daba un poco de asquete. Sí. Y siempre le hacían lo mismo, ¿eh? En todos los capítulos. La pastilla. La pastillita. Siempre se la viaban. Y siempre quería matar a Murdo. ¿Sí? Sí, es verdad. Qué divertido el equipo A. ¿A qué sí? Pero Murdoch me parecía así. Me recordaba un poco tipo así como un MacGyver, ¿sabes? No sé. Murdoch. Murdoch. Eh... Bueno. Sí. A mí me gustaba porque era muy graciosa. Ya. Y Fenix me gustaba por conquistador. Era como... Joder, esta va a ser para Murdo... Uy, para Murdoch, para Fenix. Siempre. Todas eran para él. Bueno, alguna le quitaron, ¿eh? Por un poquitas. Y va con su personaje. Bueno, pues yo pensaba que te gustaba más Steve Ulker. Por lo de las gafas y eso. ¿Pasa que a ti me gustan con gafas? No, pero porque... A veces eres un poquito así... Nerd. ¿No? ¿Eres del club de las gafas? Mira. Perdona que te siga, pero no son las gafas. Son las gafotas. Ah, las gafotas esas. Las gafotas. Son las empollonas. ¿Por qué no haces un club con Clodobeo? El próximo día. Veo con aguantar. Ya que hacéis en gracietas por ahí. En vez de hacerle conmigo, pues lo haces con Clodobeo. Vais a compraventes. ¿Por qué no quieres hacerlas conmigo? Compraventes no, al compraventa. Pues a lo mejor me comproventes. ¿Cómo? Si voy al compraventes. Sí. Es un poquito... ¿Te cuento una? ¿Y qué convenios tenemos más con el Tequila? Que tú sepas. ¿Solo tenemos uno? Pues a ver, es que habría que renovarlos porque todos los tenemos antiguos. ¿Hay que renovarlos? Sí. No me dijo con uno. Joder. Porque también con la gente que los teníamos ya ni existe. Se han ido. Se han ido. Por ejemplo, estos se han ido. Los mierdas estos que me caen fatal. ¿Los Ángeles? Sí. Ni idea. A ver. Voy a mirar en los locales. A ver. Mira, con los Badulakes yo no conozco a nadie. Por cierto, el Badulake Central si no tiene trabajando a 20, no tiene a nadie. El Venice, que ya lo tenemos. Downtown Taxi. No sé qué sigue allí. ¿El Yellow? No sé si sigue el acuerdo o no. ¿El U? ¿Pero qué había con el Yellow? No sé. No había firmado. Esto es... Al principio firmaron algo, pero claro, ¿qué acuerdo va a haber? Que yo te compro comida a ti y tú a mí. Nada, es gilipollazo. Con el U tampoco necesitamos ningún acuerdo. ¿Con el Red Rocket? El Red Rocket al final nunca sé qué son. ¿Es otra gasolinera o eso qué son? No, el Red Rocket son un taller. Es custom. ¿El Pegasus? ¿El Pegasus para qué queremos un convenio? Bueno, a venderles la comida más barata. Sí, con el Pegasus sí podríamos. Ah, y pues el Pegasus sí que sigue este, ¿eh? ¿Quién? ¿Raymond? Sí. El que se ha ido es el Juliou. Juliou. Juliou se ha ido. Pero sigue Raymond. Vale, y lo que me ha flipado un poco, lo de Padula, ¿qué acuerdo teníais? ¿O qué...? No sé, pero yo sé que había. Es que había. No está puesto en nuestra página interna. Vale, pues... ¿Lo hablas tú con... Con William o se lo mando yo? En plan... El que le mandas. En plan, oye, ¿qué convenios tenemos? Sí, sí, pregúntaselo tú para que vea que te lo ocurras. Vale. Y dile que me dé mi tablet. Con el Vanilla no necesitamos. Con el Whistle sí podemos venderles comida. ¿Quién? Aunque los del Whistle se la comprarán a Badulakers. ¿De Mile High Club? ¿Eso es quién son? Yo no tengo ni puta idea. ¿La pizzería Manser? Tampoco necesitamos convenio. ¿Lorents? ¿Birds? Nada. ¿Tequilas con nosotros? ¿Un paleto de dinero? Nada. ¿Los Santos Cristo? Con eso sí. Joder. Claro, es que... Está abierto. O sea, ¿el restaurante que hoy existe? ¿Abre alguna vez? Es que no abre ni una vez, ¿eh? A no ser que lo haga por la noche. ¿Y por la noche a qué hora? No sé. Bueno, la semana que viene ya me pongo serio. A ver si con un poco de suerte asciendo. Te lo tienes que currar un poquito ahí. Estás muy... Oye. Se lo ha currado también la Nina, la Lily y su puta madre. Se lo han currado. Bueno, se lo curraron en su momento. Ah, sí. En su momento se lo curraron. Sí, ¿no? Me lo estás diciendo pues para... No, es verdad, es verdad. Porque os defendéis entre compañeros, ¿no? Hombre, lo que no voy a mandando son mensajes a otros diciendo... Este es un cabrón o una cabrón. Pero, cariño, de verdad. Es que eres un bicho. Pero me quieres dejar en paz. ¿Por qué soy un bicho? Pero me quieres dejar en paz. Que te estoy diciendo que es un tema de mierda. Vale, te voy a decir. Esos mensajes se los mandé a Iseac. Ya está. ¿Iseac te ha vendido? Sí. Joder. ¿Qué quieres que haga? Pues tú imagínate... Tú imagínate... Pues... No. A Eli no hablé nada con ella. Sé que Eli es... Bueno, pues yo no sabía que tenías tanta confianza con el Iseac, la verdad. No, como me había encargada, pues... Se lo comenté. Porque como no estaba Román... Bueno, Román cuando se entere... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué... Bueno, no, yo ya le he dicho que se olvide de todo y que tú estás ya aquí y que pase de ti. Ya, ya, ya. Sí, pero voy a... Pues olvídate tú también de ahí. Porque yo allí no voy a subir ya más. Hombre, al norte vamos a subir. De otro vídeo. Que te quede claro. Pero al norte de vez en cuando. Pero yo al Yelou no voy. Me muero aquí. Pues muy bien, tú te subes. Yo me voy a quedar aquí. Quiero hacer amigos. Llegas amigos aquí, al norte tenemos que subir. ¿Que yo no voy a subir al Yelou? Pero te he dicho al Yelou, te he dicho al norte primero. Y al Yelou ya más adelante. Al Yelou ya más adelante. Al Yelou, Jack. Ah. Oye, ¿qué tenéis? Un Jack y un Jax, ¿no? Sí. Es increíble. No sé si lo han visto. Cuando ese tío se fue hace dos semanas el hijo de puta. Y a mí en 30 minutos me despasa la hija de la grandísima puta. Es que flipo, tío. De verdad. Es que luego se lo voy a poner. No, olvídate ya de eso. No les des más cuerda. Claro, es que luego se lo voy a poner. No. Claro, es que me empiezas a recordar las cosas. Eres tú que me estás pinchando todo el rato. Cariño, es que no te das cuenta. No, le vamos a dar más cuerda. Me lo has dicho. Tú, que eres una pincha. Mira, ahora me está llamando Dani también. Todas las chicas. Que aburren. Hola, Val. ¿Qué tal? Hola, Val. ¿Qué hace, niña? Vente al Bahama. Que tiene que estar con Wix. Pues no se lo quiero coger porque no sé qué voy a hacer. Vente al Bahama. Que tenemos una fiesta de hippie. Ay, sí. Le fallé. La verdad. Estaba muy cansada. Qué raro. ¿Tú fallando a alguien? ¿Qué dices eso? No, raro. Que digo que es raro. Pues sí, es raro. Pero bueno, ya está. Pues no sé, organízate a ver qué quieres hacer. Yo quiero que estés contenta y estés alegre. Pues vete con Dani. O con la chica esta que me has dicho, Nicole, ¿no? Natalie. Natalie. Pues... Uf, ya. Es que creo que voy a descansar. Sí. Que si tú te vas... No, 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 no. Es que, es que de verdad, es que de verdad, de verdad. Qué puto bicho eres. Podríamos irnos un par de días, ¿no? ¿Sí? ¿Dos días? Sí, ¿no? Por mí de puta madre, la verdad. Porque entre lo que estoy pensando de hacer las cuentas de que no tengo a nadie que me haga un cartel decente, porque ese cartel le iba a poner, pero no me gusta, cariño, no me lo han hecho, pero es que, ¿qué le digo? Es una puta mierda. No le digas eso, le puedo decir, oye, que no me ha olvidado decirte que quites lo de los psicotécnicos. Que no. Lo quita y ya está, y ponga ahí una guitarra. No, pero es que yo se lo dije clarísimo. Pon como una cruz así, cortado así, con rojo, y pones así en grande. Pero eso lo hacen muchos, ¿sabes? Como las pizzerías o los anuncios de pizzería que ponen así en amarillo, fosforito. O en oferta o algo así, ¿sabes? Ya. Pues que te quite lo de los psicotécnicos y te pongo una guitarra. No, es que me da cosa, me da cosa. ¿Qué? Díselo, diga. Ay, que es que ha sido fallo. Es que se ha casado hace poco y tiene despedida de novios o no sé qué polla. Bueno, el viaje de novios. Entonces, pero le uso para otras cosas a ese. Así que tengo que conseguir a alguien que me haga un puto cartel. Y Pili, y Pili, que no sé nada de ella. Que quiero que esté aquí conmigo también. Ya sabes. ¿Para qué? Para tutelarla. Es que estaba esperando la frase. Para seguir, para continuar yo. Y decirte, sí, para que me tutele y todo eso. ¿Cómo que te tutele? No, para tutelarla yo, coño. Pues no, no la tutelas tú, ya la enseñaré yo. Estaría bien, la verdad. A ver si se anima porque... A ver, no me voy a arriesgar si no va a estar... ¿Sabes? Yo lo que necesito es para cuando tú y yo Pues decidamos tener un descanso. Que haya alguien de confianza. Lo que te he dicho siempre, como... La mierda esta de los abogados. Que ahora han salido de debajo de las piedras. Yo pensaba que ibas a estar tú y tal. Y te dije, rodérate de alguien de confianza. Siempre hay que tener una persona de confianza. ¡Waltes! A Walter le he contado. Pero la gente de confianza luego desaparece. Ya, pues ya sé. ¿Y qué quieres que haga, cariño? Pues nada, que yo, yo, tú, tranquilo. Tú tienes que... Sí, yo tengo que buscar a esa persona. En mi caso, eres tú. Porque confiaría... No, pero yo voy a desaparecer de ahí. Ya lo sabes. Pero, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? Pues sí. Que te estoy diciendo que tú eres mi persona de confianza. Pero necesito otra persona de confianza. Claro, yo a ti te voy a contar todo a partir de... Ya. O sea, tú conoces el tequila y tú... ¿Eh? Mírala. Eres la puñitas. Eres la puñitas. Yo estoy hablando y tú... Rezongando todo el rato. No me rezongues. Bueno. Es que eres muy rezongona. Ya sabes cómo soy. A mí ahora no me está riñendo. A mí, a mí, a mí, a mí. Tú rato así, como un mosquito. Así, un mosquito. Un mosquito por el cuello. Todo el rato. A ver dónde me va a picar. Y claro, me pica las pelotas siempre. Es que te gusta tocarme las pelotas, cariño. Es así. Eso no es verdad. Bueno, a ver. Una persona de confianza. ¿Tú crees que la voy a encontrar? ¿En la ciudad? Pues ahora mismo no las tenemos todas contigo. Que sea mayor de edad. Que sea mayor de edad, por favor. Ahora mismo no las tenemos todas con nosotros. También te lo digo. Joder, tío. De verdad. Y que venga de fuera de la ciudad... Es que no sé. No, no se me ocurre. Bueno, ya pensaré algo. ¿Vale? Si no, ya está. Sí, yo siempre he estado solo. Siempre he estado solo. No he necesitado a nadie. Ahora estoy yo. Y lo que te dije. Que no quiero tampoco traerme a nadie del hielo. ¿Pero a qué te ibas a traer del hielo? Pues esa persona a lo mejor Román sería. Pero es que Román... Aguantar a Román... Yo le quiero mucho, ¿eh? Le quiero mucho. Pero trabajar con él es otra cosa. ¿Sabes? Ya. Más que una ayuda puede ser un problema. Entonces yo le quiero tener, pero tenerle de amigo y ya está. Y de cliente. Y ya está. Que se borracha mucho. Sí, sobre todo. A él sí que le gustan los tequilas. A este cabrón. Sí. Los pide de 20 en 20 el cabrón. Sí, por eso. Pero tiene que ser alguien de confianza. Y mira... Bueno, a ver, yo, en serio, a ver si no te agota. Me refiero el tono. Sí. Porque no es muy hablador y no es muy tal. Yo creo que Han... Te puede echar una mano ahí, ¿eh? Sí. Sí. Es que Han es como que no me disgusta del todo, ¿eh? Pero bueno. A ver, que no sé tampoco sus pensamientos. No he hablado de nada. Pues tendré que hablar con él. Pero ya la semana que viene, claro. Pero es el único que yo creo que... Porque Riz, mira... Llegó y desapareció. Y ahora creo que está en el Badulaque. Me ha aparecido en una foto. Claro, en cuanto les dices que no quieres nada con ellos... Los conquista de una y ya luego, pues... Que Riz no quería nada conmigo, ¿pero qué estás diciendo? Ah, que no sé. Me estoy metiendo contigo. No puedo meterme contigo ya, ¿no? Sí. No te puedes meterte conmigo, ¿eh? Es que, niñata, ¿qué estás diciendo? Ah, Jun. Jun. Joder. Es que no sé cómo entrarle porque... Claro, si la escribo yo se va a pensar lo que no es y... Es que la escriba ya. Sí, sería un favor que me harías tú a mí. En plan... Oye, nena. ¿Estás a gusto en los taxis? En plan así. Vale, pero la semana que viene. Vale. Es que... Sí, porque esa también es agotadora. Y Clodo, si no fuera gilipollas, pues sería mi mano segunda. Claro. Pero es que Clodo es gilipollas. Ya está, te lo digo así. Es que no voy a estar ahí. Que me va a faltar el respeto. Es que eso no lo quiero. Es que no... No, sobre todo que es que no va a dejar trabajar tranquila a la gente. Es imagen, es imagen. O sea, pues para ti, ese te lo comes tú. Bueno, ya veremos. Te le metes ahí en un fudo, aunque sea en la oficina. No tengo que ser... Yo ya no me estoy haciendo ilusiones, Will. Vale, entonces ya se me ha bajado todo y ya... Se te ha bajado el ayuntamiento. A lo mejor hablo con los nuevos y me pongo a trabajar para ellos o algo, ¿sabes? No pasa nada. Joder. Bueno, yo voy a respetar todo lo que hagas y ya está. Igual que respeto que... Pues eso. Que hagas lo que quieras. Ya está. Yo simplemente estoy aquí para... Pues darte... Hola, hola. ¿Me escuchas, no? ¿Te oigo? Sí, sí. ¿Sí? Ahora. Vale. Que eso. Que estoy para... Date mi opinión y cuando tú me la pidas y ya está. Ver, oír y callar. Estás últimamente muy tranquilita y eso está muy bien. Pues claro. No, porque es que no... Es que has tenido unas rachitas que ojo, ¿eh? Ojo. ¿De qué? Bueno. Ahora que estamos un poquito mal juntos, pues... Pues bien. Estás conmigo. Estás contenta. Ah, porque ya no... Tampoco te quiero contar todas las tonterías que me pasan. La verdad. Oye. Es que diciéndome esa frase, ya me estás poniendo otra vez... Me estomagas. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué tío? Pues nada, ayer con los del taller, pues que... ¿Qué taller? ¿Venis? Pues el subjefe, que luego me ha escrito un mensaje también. ¿Cómo se llama? Pues lo he todo grabado como subjefe. No lo sé. ¡Joder! Yo los conozco yo, Rubito. No, tiene el pelo azul. Joder, pela vergas. Ya, ya, ya. Sí, pero bueno, tampoco... No es que me dijo nada. ¿Estás despierta? Yo, claro, no le he contestado ahora porque lo he visto por la mañana, pero... ¿Para qué? ¿Despierta para qué? Porque como estaba haciendo el tonto con Clodo, pues... Ya. Pues claro, Clodo decía, pues ahora si no, te pego. Y yo decía... O el otro, pues a ver si te voy a dar yo. Y yo decía, no, no, pégame a mí que soy el asistente. Y el otro, no, a ti no te voy a pegar. A lo mejor, yo qué sé, se creyó que era de verdad. No sé. Y luego ya dije que era del tequila y ya me fui a hablar con el jefe, claro. El jefe es un poco... Puff. Sí, el Rubito. Pela vergas. Oye, no sé si es Rubito. El Rubito, ese es el amigo de Eli. Uff, pues es un poquito pelaverguillas, sí. ¿Qué pasa? ¿Hablo así? Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres tú? Vale, pues a mí me da igual. Yo lo arreglo todo y si no llamo a no sé quién es y lo arreglan ellos. Tal, lo sigue. No da igual. Me protegen todas las pandas, ¿sabes? Llamó a los de la banda de no sé qué y era de no sé cuántos. ¿Sí? ¿Te dijo eso? Eso dijo. Y dijo que si no, se acuerda yo a inglesa. A mí no, a sus compañeros, ¿sabes? Yo qué sé. Mejor que William. Pero en plan todos muy... Puff. Es que era muy amigo de Potrillo, ¿eh? Entre los cuatro que había no juntan un cerebro, ya te digo yo. Ya. Bueno. No sé. Yo te digo que la gente que queda en la ciudad... Uff. Está bastante perecilla. Bueno, tranquila. Luego, si no, vete a Lugu que están allí los mongolos del pelo rosa y sus hermanos. Son insoportables. Bueno, tranquila, tranquila, que yo tengo un talento para encontrar gente. En serio. Sí, pues... Joder. Mira todo lo que encontré y todo. Todo lo que hice en el Yeru, pero bueno, da igual. Eso es verdad. Pero también era otro momento. Sí, pero es otro momento. Pero bueno, pues lo voy a rascar yo. Tranquila, que lo voy a rascar. Ya te he dicho, gente, que yo creo que tendrían... Que estaría bien. Jun estaría bien. ¿Tú crees? No es demasiado chabacana. Y no deja de hablar de follar a todas horas con todos. Sí, eso también es verdad. Bueno, no sé. A mí me da igual, ¿eh? Tú sabrás lo que quieres tener ahí, pero... A ver, gente va a traer, porque esta se conoce a toda la ciudad. Sí. Pues probar y luego ya... Bueno, si es que ya quiere, que no lo sé. Hay eventos y esas cosas. Sí, pero los eventos... O sea, a quien los haga. Bueno, no hay nada que hacer. Pero... Bueno. Sí. Yo luego ya la semana que viene la escribo. Vale. Pues... Si quieres te llevo a donde me digas y... Y... Pororo. ¿Te parece bien? Claro. Oye, ¿te has puesto mi reloj, el que te regalé? Claro. Este es el inteligente. Por cierto, no lo he cargado. Por eso no voy a la hora. Ah. ¿Por qué no me diste el cable? ¿Sabes? Sí, has tenido que comprar un cable, ¿no? No, lo tengo que comprar. ¿Y te lo pones por decoración? Porque fue un... Pues para que no se me olvide comprar el cable. Lo he hecho por aposta. Bueno, por lo menos el anillo le llevas. Pues claro. ¿Y yo? ¿Y yo también? ¿Y yo? Guay, estoy pensando. A lo mejor me vengo un día aquí a correr. Ah, pues sí. Estaría bien. Mira. Salta despacio. Oye. Tendrás el pie todavía tocadillo. Sí, no. Ya está bien. Oye, ¿este coche no te gusta? Este sí. Qué coche más guay, ¿no? Claro, te lo he dicho. ¿Ah, sí? ¿Es el coche que te gusta? Este me gusta, sí. Le pintaría de otro color. ¿A la IS? ¿No será también el coche que te gusta? Este es parecido, ¿no? Sí, este es parecido, ¿eh? Yo creo que también. Yo creo que se parece. Joder, qué bien. Qué bonito, qué guapo. Tenemos que ir a compra de venta, a ver si lo tiene. Este no me gusta. Mira, ese es como la furgoneta del equipo A, con la raya roja esa. Sí, muy bonito. No, no es bonito ni eso. Que se pasa ahí metido en un pepinillo. Madre mía, ¿estás levantando un polvo? Tonto, el último. Qué gracioso es. Cal bien. No, no eszić. No, no, no. No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Qué rabia me da! ¡Qué rabia me da! No me lo puedo creer Eres puntísima Te odio No me hables ¿Cómo lo has hecho? ¡Ay qué tonto es! Tonto el último ¡Y tanto! ¡Que no me hables! ¡Déjame! Venga Estoy súper cabreado ahora ¿A dónde me quieres que te lleve? ¿Quieres que te lleve al depósito? No lo sé No lo sé Sí Te he despeinado encima Mírate la nube Anda La nube esa que está ahí Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué formas? Bueno Está apuntado Está apuntado esto Eso también es de notitas Eso se va apuntando Bueno Al depósito, ¿no? Sí Te lo marco Es que ¿Ves bien? ¿O lo tengo que hacer yo? Si quieres lo hago yo todo Porque yo lo hago todo Pues bien Pues no sé si veo bien Hombre, por lo menos salto mejor que tú Que no me tengo que dar una vuelta de un kilómetro y medio Para llegar a la moto Oye, hemos dicho que ya está Ya está ¿Que ya está el qué? Pues que haces una listilla Oye, ¿sabes que el casino está abierto? Tenemos que venir un día Bueno, no lo sé Ahora que estoy en la ciudad a lo mejor Las últimas veces que he estado ¿O te has ido con tíos diferentes? Eso fue solo un día No Muchas veces ¿Cómo que no? Muchas veces no Un día Que tienes un vicio también Que no es normal No, ya no tengo vicio Pues no tengo dinero No tengo vicio Claro Claro Bueno ¿Qué? Oh, ¿qué? Tengo que hacer la maleta Si no vamos a ir a algún sitio Madre mía Mira la gente ¿Se deja ahí la puerta abierta? Sí, sí Ya estoy bien Claro Que está al lado del hospital Igual era una emergencia Sí Puede ser Una mujer embarazada ¡Chantero! ¿Cómo? No, vinguero Puta, que he entendido otra cosa No me hayas entendido No, nada, no No voy a decir la palabra ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues me la decía el sheriff Y me acuerdo de... Ah, no Sí, no te digo eso No, ya estaba tu primo El tonto Subnormal Retrasado mental ese Bueno, tampoco le pongas así Madre mía Ah, ha sido en un ratito Ha sido en un segundo Ya Pero has quedado a gusto, eh Madre mía Me caía fatal el tío Pues eso es un trozo de pan Te lo digo ¿De dónde parece tan tonto? Sí, tío, tonto que iban andando por la cebra Pues hombre, mejor por el paso de la cebra que por mitad la carretera Ya, pero tenía el pelo rosa Tonto No puede ser tan exigente, eh Te espero Ay, me estoy acordando un día que la moto se dupli... Nos dieron dos motos aquí A ver, esto es noto Sí, me acuerdo No, me acuerdo Me acuerdo Bueno, voy a dejar la moto por aquí cerca, ¿vale? Vale Pues nada Venga, cuídate, sé buena Si vas a hacer algo, ten cuidado Que quiero Y ya me lo contarás todo Sí Venga, hasta luego Venga, concha ley Que no sea algo Venga, ten cuidado, ¿vale? Venga, hasta luego Chao Compañero Hola, buenas Una pregunta Dime ¿Se duerme aquí o algo? No, acabo de venir Pero yo no lo he visto Yo he estado fuera todo el día Bueno, pues he entrado por la parte de atrás Ah, ¿y parte de atrás? Sí, mira Te enseño A ver ¿No aparcas por aquí el coche? Eh, lo aparco al lado No tengo coche Tengo una motito Ah, yo también, sí Como una respa Pequeña Mira, pues por aquí Ah, joder Mira, eso no me lo sabía yo Abres Ah, vale Y ahí tenemos Ahí tenemos el parking ¿Esa moto es suya? Sí Y de hecho la voy a aparcar en el parking Vale Pues está genial, ¿eh? Lo felicito Quiero esperar a la gente fuera, ¿vale? Vale, vale Ahora voy para allá Así de la gente viene seguro ante Quilala Oye, perdona ¿Cómo ves esto para desfigurar esta parte de Quilala? ¿De seguridad? Oh, bueno Por lo menos Yo creo que Bueno, o eso O estoy Es de publicidad Por otra cosa Sí Con un cartelito Pero rojo Yo lo veo muy agresivo, ¿eh? Rojo, rojo, piojo No sé Tengo que mirar Es que Más No sé cómo se dice Han llevado la ropa vieja y tiene que traer la nueva, ¿sabes? Sí, sí De todos los Yo me sentía vacío A ver, yo creí que me habían hecho una broma Que me habían Sí, también, hermano Sí De hecho Lo que sí me hicieron Me quedé todo Miren, en la casa de un colega Y Me han rapado en las cejas Estoy como que muy enojado No sé por qué Anda ¿Yo qué? Ostras Sí, sí No sé si a ver Miren, miren Yo estoy fuera Yo estoy fuera Ve mis cejas Está como que muy enojado Sí, sí Sí, no Está muy, muy enojado Pero yo no tenía así las cejas Yo dije Esas hijoputas Me han Depilado las cejas O algo Sí, yo creo que Bueno, si vas ahí A la peluquería No creo que pasa nada Y otra cosa es que creo que me han meado en los ojos Porque mis ojos están amarillos Están amarillos, ¿eh? Yo los tenía verdes Y ahora están amarillos No sé por qué Sí Pues Ostras Pues eso sí que Tendrás que ir a No sé No sé No sé Puedes ver mis ojos Son raros, ¿no? Sí, sí Son lagartos, lagartos Sí, sí Están raros Buenos días ¿Cómo estamos? ¡Uy! Hola, buenas Pero bueno ¿Cómo estamos? ¿Emiliando? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Te han quitado hasta la gafa ¿Emiliando? ¿Eres tú? ¿Qué tal estás? Soy yo Soy yo mismo No, es que estaba mostrando lo que me han meado en los ojos ¿Pero qué me estás contando? Pero si eso... Si te cuida no te mea en la cabeza que te quedas calvo, ¿eh? Eh, no, no Es que me han depilado los ojos Me han depilado las cejas Sí, sí Una cosa muy rara Sí, sí ¿Pero cuando estás domino? ¿Quién es este señor? Pues el Emiliano Yo también ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? No sé si estoy soñando ¿Cómo estás, Emiliano? Encantado Muy bien, encantado Yo soy Emiliano ¿Chinachi? ¿Por qué? ¿Qué es que tú? Coño, Jesús, chifre Si estás... Madre de Dios ¿Qué te has hecho en la cara? Yo me he hecho un cambio de outfit ¿Estás bien? Estoy de puta madre, hermano Estás más guapo que nunca, ¿eh? También te lo digo Porque sí Creo que me han cambiado Me han puesto lentillas, creo Emiliano Si te ve mi prima Te pone contra la pared, ¿eh? Estás más cercano, ¿eh? Guau, porque viene la que venga tu prima Dile que venga, hermano ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Estás más cercano? Sí, la verdad es que he hecho mucho deporte Con el tema de las patatas, ¿eh? Vale, vale Es que me había olvidado de tu voz y todo Yo igual Es que hace un montón Que no nos vemos, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Ha pasado tanto tiempo Que ya ni recuerdo Cuando fue la última vez que nos vimos, ¿eh? Yo tampoco Yo tampoco Yo creo que la última vez Es cuando me atropellaron, creo yo Es verdad Me atropellaron, es verdad ¿Sabes que me atropellaron? ¿A puta? Sí, me atropellaron Llevo un peñazo en el palo Y luego le tiré un puñetazo A su barrio A ver, ¿sabes lo que os vengo? Si me han dado permiso Para traerme la gong Para acá ¿En serio? O sea que podés ¿Dónde? Ya está Oye, Emiliano ¿No te pones Dejadme ver Compañero Una pregunta ¿La jefa va a venir hoy a trabajar? Sí Sí Vale, Emiliano ¿No querés trabajar aquí con nosotros? A ver, a mí me encantaría Si que el problema ya sabes cuál es Coño, que tú no eres compañero nuestro Ah, perdón Sí, él es el novio de la jefa Soy Will Campbell Encantado, hombre Yo soy Emiliano Emiliano sin H Hermano, es que no quiero decir ya Coñas mías Porque luego me rompe a nadie otra vez Pazo No, bueno Que no me da el jefe Como me puso fino el jefe No, no A ti te puso fino la tot La tot A mí me dio el jefe La tot y su padre que es el jefe El jefe me dio Con Tú eres novio de la tot De Valeria Valeria Sí, sí Valeria, la de pelo rojo ¿Y cómo le aguanta a estos dos Todo el día para que me tío? Eh, pues bueno Hemos coincidido poco Yo vengo del Yellow Jack He sido uno de los jefes Ah, bueno Entonces te entiendo Por qué lo aguanta Escúchame Tú habla bien De este chabac Este vale El Emiliano vale La cosa, Emiliano Que aquí no es como En la otra ciudad Que tienes que trabajar 20 horas Si no te he hecho No, no Pero si son un poquito Más humanos A ver A mí me encantaría La cosa que he mandado La solicitud del visado Y la cosa que me tenía El carnet Para venir aquí ¿Sabes? Claro, claro Claro Entonces cuando tenga el carnet Ya podremos hacer aquí Ya puedo trabajar aquí ¿Sabes? Estaría increíble Legalmente Efectivamente Efectivamente Su sin es el segurata Y yo soy jefe de piso Gracias, pato Mira, es jefe del piso Del piso Sí, del piso Por eso te han hecho a pin Los ojos Sí, yo creo Pero tengo ojos de lagarto Mira No sé por qué La verdad que tiene la gafa Un poco empañada Seguramente sea del calor De los ojos No sé Pero quiere ver A ver que el pin sale caliente Sí Quiero hablar con un doctor A ver si me puede cambiar eso Porque Sí, yo creo que sí Si hablas con un doctor No va a haber problema Hombre ¿Qué es lo que te pasa entonces? Es que A ver Yo el otro día Dormí bien Con mis ojos Verdecitos normales Y al día siguiente Pues Amanecí con los ojos amarillos ¿Vale? Amarillo Con la gafas no hay problema Porque si te ve así Claro Pero Las cejas Las puedo arreglar Le puedo ir a donde un Barbero Que me los arregle Los perfiles Yo cuando he llegado a esta ciudad No sé qué me ha pasado Que me habían quitado la deportiva Y me habían quitado dormir en el vión Y me han quitado la deportiva Y la camisa O sea Me he tenido que comprar Esto en la tienda de al lado Si es que Era ilegal tener camisas viejas Ahora todas son nuevas Mira mi Mira que conjunto más chulo Me he cogido yo Claro Es que yo tenía todo aquí Caro De mi madre Que me había traído El tuyo está guapo No traerle el traje de etiqueta De el trabajo Te voy a enseñar El mejor traje que pueda haber en el mundo Va a ver Está guapo No solamente para seguridad Sino también para Hacer propaganda Perdona ¿Cómo te llamaba? Perdona Si me he olvidado Will Will ¿Cómo es Will? Eso es Aquí paga muy bien A ver A mí ya te digo Lo que pasa Que me tiene que hacer El visado Es que si no estoy aquí Todo el día Ya sabes Estos bringados Igual Yo no tengo tiempo Que tengo que ir a recoger Patatas con mi madre O con cheque Mi madre Y ir a pecar Es que Pero que estás Pero que es esto ¿Has visto hermano? Pero eres tú Yo estoy yo Clarísimamente Pero si esto No lo he visto Yo la vida Pensaba que era aquí Un humanoide Esquizofrénico De esto Como la película Esta de Alien vs Predator Tienes el culo plano ¿Eh? Es el disfraz Vale, vale Con ese culo No va a ligar ¿Tú? Sí Sí, sí, sí Oye Pero tienes Mis zapatillas Ahora que me doy cuenta Es que el hombre Me ha enviado en ti Ah, vale A ver A ver Quiero un whisky con hielo Por favor Un whisky con hielo Se lo preparo yo Doble No, normal Normal Con un hielo me vale Sí Me va a cambiar Que me va a cago No, no me extraña Madre mía Tienes que estar sudando Ahí dentro Espero que no venga Con toda la pesta pesca ahora ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? No te he visto Pues a ver La verdad es que llevo En la otra ciudad Bastante tiempo Y es que claro Estaba trabajando ahí Bastante Y a ver si me preparan Mis zapas Venir a esta Y ya veremos a mí Vale Pero sigue siendo basurero En la otra ciudad A ver Soy basurero Soy minero Ah, cuantito de un poco Ah, minero Sí, lo que más Lo que más trabajo Me da es la patata Y el pescado ¿Sabes? Pues a ver Es que aquí también hay Para trabajar de patatas Para recoger patatas De verdad A mí me encantaría Recojar patatas Con lo que me gusta a mí Y me he comprado Un coche aquí En esta ciudad Ah, vale Yo me he comprado Es que la matrícula De los otros no me vale Entonces tengo que Comprar aquí Y otro Claro Mira que tengo cinco Me he comprado Como seis coches En la otra ciudad ¿Usted? ¿Usted Will ¿De dónde es? Yo soy de Del norte ¿Eres del norte? ¿Pero del norte ¿De dónde? Estás muy feliz Sí, sí, ¿no? ¿Por qué? Estás feliz, tío Está facturado Por aquí Hace mucho tiempo Que nos veía De Tennessee Oye, los tres juntos De Tennessee ¿Te suena? Del saltillo De Tennessee Ni idea No conozco Yo es que soy de España ¿Sabes? Soy de... Soy de Villanueva Del Trabuco Yo soy americano ¿De americano? Sí Sí, señor Que pregunte, que pregunte Y es verdad Que tenés pistola En América ¿Pistola? Pistola, ahí, eso Revolver Madre mía ¿Qué le pasa a este tío? Corre, corre, corre Está haciendo un estiramiento Un poco raro Este tío Eso es lo que llamamos El Gunter Costero Sí, sí, sí Pero la versión nueva La versión nueva Es del Gunter Costero Puedo darle los pies, cabrón Ahora, ahora Ahora sí Eso sí A ver, que voy a pagar La factura A ver cómo funciona La aplicación aquí Que no me acuerdo Sí Musculo F10 Ah, aquí está Oye, ¿cuándo juegas a España de nuevo? El jueves Ah, vale Mañana juegas a mi Alemania, querida Oh, te estoy poniendo No te veo Eh, no, así que Yo trabajo así Así juegas a Alemania A ver, porque estoy intentando apagar esto Y es que no puedo No me funciona el wireless Sencillito Sí, sí, sí Estoy aquí Ahí estás, ¿no? Estoy donde eso, ¿sabes? Sí, sí Yo creo que me pegas Ahí está Ahí está Muy bien, muchas gracias Perfecto No sé, no sé Yo creo que me han Es que me he conseguido unos colegas De aquí, de la ciudad Ah, sí? Y por lo visto son muy, muy, muy Hijoputas Me han rasurado las cejas Y me han mirado la cara Pues lo único que yo O sea, no tiene sentido Yo mira Me compré una peluca pa' calvo ¿Has visto, Emiliano? Tengo una peluca de Una peluca Sí, una peluca de calvo ¿Has visto, hermano? Una peluca de calvo Yo tengo Mira Parecemos Parecemos dos huevos, hermano Cuando nos despilamos Me pone unas toracitas Y me pone dos tetas A ver, yo soy guapo Incluso rapato, eh Me pones mucho Tú te vas a hacer Jason Statton A ver Uh, Emiliano A ver, yo no tengo una reza Sí, pero una es porción En el bolsillo En el inventario En el bolsillo A ver Si en el bolsillo Yo, ah A ver Hasta aquí, así Tú ahora es guapísimo, Emiliano Muchas gracias Me lo hice mi madre Te cantás muy bien Te quedas de puta madre, hermano Oye Eh Por la vista te va bien, eh Tienes semejante relato De oro macizo No, este era tuyo Ya tenía No te voy a mentir Es de los chinos, eh Ah, vale Es un cacio Oye, Emiliano No, no, la canción no me gusta ¿Puedes creer que en la otra ciudad ya no soy policía? ¿Cómo? Ahora soy suboficial Ah, que eres suboficial Sí, sí Y es un normal también que me ha asustado Sí Yo ya no soy nada Me, 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 me fui del cuerpo Y eso Y, ¿sabes lo que es peor? Que mi cuerpo te extraña Y el mío Mi cuerpo te extraña mucho La verdad que yo también nos extraño a vosotros Pero es que Está todo tan complicado De verdad Esta vida también Sí, sí, ya entiendo Ya entiendo, tranquila Te he dicho a mi madre Ay, Jesús No, perdón Tú contigo no eras Contigo no eras Es un Emiliano Pero estás por tu medio Jesús, qué cosas Uy, otra vez Jesús Ay, Jesús Hay que me vaya a atrapar Entre vuestros abrazos Claro que tiene que ser un vestu de tres Pero que claro Que no te pones en medio Todo el rato Es que Estos chicos son un poquito heterosexuales No, yo soy asexual Yo no soy asexual Siempre Siempre tú, hermano Yo sé Yo soy asexual Oye, por cierto Esbiliando Eh A ver, yo me alejo Que eso se salpica Ay Bueno, al final Pero, pero ¿Cómo has hartado a Irma? Es que me he puesto un momimoso La verdad Lo más complicado, eh Me he puesto un momimoso Ay, ya me salgo No te preocupes Es que A la mínima En cuanto me tomo un whisky Me salto la barra Ah, por cierto Porque no nos vamos Vamos a dar una vuelta en el pie Que hay un paintball Súper chulo Pero es que Tenemos que ir ya de ya Que si no no me da mucho tiempo Yo tengo solo un coche de dos plazas Yo tengo uno de cuatro Sí, sí Como le ponía a Gunther otro día A cuatro Delinca, vamos Vamos rápido Eh, ah, perdón Eh, eh, eh Will Eh, yo voy a Trabajar Eh, después Perdón Yo me quedo por aquí Que seguramente Vendrá esta mujer Eh Vale, vale Perfecto Perfecto Si acaso nos acercamos luego Sí, no Igual yo Voy a estar trabajando aquí Una horita Vale, vale Eh Bueno, Will Pues nada, encantado De verdad, eh Igualmente ¿Tu nombre era? Emiliano Emiliano Vale, perfecto Pues Igualmente Hasta luego Hola, bonita Hola, ¿qué tal? Bien Aquí en la barra Más así decirte felicidades Bueno Ya me lo dijiste ayer Ya Pero otra vez Sigue ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Central Bien Estoy en garaje central Ah, vale, vale Pues te Te espero aquí Entonces Estaban Gunther y Jesús Garrido Ah Estaban por aquí Pero se han ido Hace un ratito Creo que iban a Al pinball Ah Vale Pues Bueno, ahora voy Y ya me pongo con el móvil Que tengo aquí La mundial liada Ah, sí Ah, mira Qué suerte Sí, es que he estado Muchos días con el móvil apagado O sea Eso es lo que tiene Vale Pues por lo menos Me entretienes Verte ahí en movimiento Con el dedito Así moviéndole El pulgar No, voy a ir llamando Yo creo Y así ya pues Igual que yo veo llamadas Pues que me vean ¿Sabes? Tampoco Me están escribiendo Me da pereza Vale Vale Ok Aquí te espero Hasta luego Hasta luego Vete speculation Tampoco S vide rico Vete Dreen Moment Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no te miento. Yo sabes que no te miento. Hola, jefa. A ver, que te voy a poner al orden. ¿Puedo? ¿Qué tengo ahí en el lado? Tengo como unos granos, ¿no? ¿Ves algo en la boca? A ver, ¿qué te pasa en la boca? ¿No? En toda la barbilla. Así, en la derecha. No sé, ¿no lo ves? ¿No lo ves? ¿Era yo? Que tengo más la vista, para variar. No sé. A ver. No sé. Haz así. Un poquito piñonera. No, creo que no. Bueno, bueno, pues mejor. Creo que no. No tienes nada. Ya me salgo de... La barra. Ah, si yo te dejo, o sea... Ah, bueno. Lo que usted me diga, señorita, jefa. Perdón. No, digo que si te dejo pasar, que si no, no cabes. Ah. Puse el otro día el anuncio. No me ha llamado nadie. Sorprendente. Ah, no. Pues a mí me han escrito. Ah, sí. Ah, mira. Pues genial. Bueno, me han escrito diciendo, ¿solo buscas chicas? ¿Sí? Joder. Está mal. Que me parió. Nada, campo de nabos. Ya está. Aquí, puto campo de nabos del tequila. Ya está. ¿Yo qué quieres que te diga? Joder, 83 personas lo ha visto en... Lista Pic. En mis historias. Ya. Y luego está Twitter. No, el Bird. Perdón. Bird. ¿El Birdie no lo han visto? No, Birdie. Birdie, perdón. Birdie. ¿Y el otro dónde fue? Ah, en las páginas amarillas. Yellow Page, ¿no? Esta no me lo coge. Ahora me llamará. Este no sé quién es. ¿Quién es Javier? Javier es... Javier, Javier. ¿Te suena? Javier, no sé. No me acuerdo. Ah, no estará, claro. Vaya, que la gente que lo tiene, ¿sin sonido o qué les pasa? Están abiertos los Santos Custom. Ah, pues ahora vamos. Qué raro. Todo el mundo me da señal y nadie lo coge. ¿No lo tendrás en modo avión? No. Entonces no te deja llamar, creo. Ah. A ver. Probar a llamar. Ah, bueno, tú me has oído bien. Sí. Qué raro que todo el mundo dé señal y nadie lo coge. Seguro que es mi teléfono. Seguramente. Porque otra cosa es que no te dé, pero esto... Ya. Cinco personas ya, ¿eh? Sí, muy bien. Es la jefa del tequila. Bueno, la subgerente. La subgerente, la gerente. El jefe eres tú, ya lo sabes. Bueno, eso no se sabe todavía. Paso a paso. Bueno, sí se sabe. ¿Qué? No sé para ser jefa. Bueno. El roco tampoco me lo coge. Un día te llaman y te dicen, a la puta calle. Así. ¿Tú crees que es así? Bueno, pues eso que paso a paso, las cosas... Tranquilidad. Con tranquilidad y eso. Es que no me va nada bien. Creo que me voy a lavar la cara. No, no puedo ver mensajes tampoco. Vale. Ali. ¿Qué? No. No. Yo. Gracias. 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 La pizza. Ah, mira aquí está la jefa. ¡Hombre! Buenas jefas. ¡Ey! ¿Qué tal? Emiliano. El Alex Emiliano. Mi mejor amigo. Pero sin H. ¿Emiliano sin H? Sí. Ah, ese. Eso es un poco raro. ¿Ah, sí? Sí, ese. Eso es un poco raro, sí. ¿Pero es el apellido eso o no? No, el apellido Gutiérrez. Lo que pasa aquí no me gusta que me digan Emiliano Bonacci, ¿sabes? Ah, ya. Hombre, es que ya es muy largo, yo creo. Es que es muy largo y es que te quedas sin aire. Eh, me gustaría en un futuro próximo que mi mejor amigo trapa de aquí conmigo. A mí me encantaría, la verdad. Yo creo que nos daría mucha vida, pero... En un futuro, ¿por qué? A ver, le cuento mi situación. Cuéntame. Tengo que estar todo el día trabajando con la patata a recoger con mi padre. Tengo que ir por la tarde a la pescadería con mi madre. Que haya de esquinar los atunes y demás. Entonces, yo tengo poco tiempo. Y claro, yo quería venir aquí a la ciudad. Y es que me falta todavía que me hagan un visado especial. Que me tienen que hacer. Por ahí, un visado. Y a ver si, en cuanto lo tuviera, pudiera aprovechar más tiempo y venir hasta aquí a la ciudad. Ah, sí, tú con ese visado nos lo das y seguro que nos dan alguna ayuda. Me parece bien. Sí, sí. Para gente del campo, quiero decir. Claro. Sí. Normalmente. A ver, a mi hermana también la puedes contratar, que tiene un 66% de gilipollería. Uy, pues es... ¿Cómo se dice? Estamos buscando también camareras, sí. Pues si es chica, es lo que nos hace falta. A ver, para el pescado me viene muy bien, porque se saben todos los pescados que hay. Se sabe lo que es una merluza, se sabe lo que es un lenguado, se sabe lo que es un atún. ¿Y un besugo? ¿Sabe lo que es un besugo? Lo que sabe que es un lenguado es la prima. La prima sabe mucho. ¿Y tu prima también? Ah, pues queremos chicas, sí. A ver, si mi prima lo que va a sacar, es un poquito guarrilla, la verdad. Bueno, pero a ver... Ligerilla, ligerilla. Ah, pero eso sí es en su vida personal a mi me da algo. Claro, si viene aquí, hace su trabajo. A ver si la cosa es que aquí va a venir a hacer su trabajo, pero de otra manera, ¿sabes? Le gustan más las pollas que un tonto en lápiz. Pues entonces no, esa no nos gusta. Buenas. Claro, Jorge, que llevamos ahí. ¿Necesita algo? ¿Algo de beber? Bueno, si me ofreces algo que tengas por ahí. Claro, tenemos tequila, tenemos ron, tenemos vodka, tenemos cervezas, tenemos agua, tenemos sodas, tenemos nachos. ¿Y para cuándo sería, Emiliano? Bueno, lo sé, estoy esperando a que me den una... ¿Rona qué precio tienes? Eh, a ver, tengo ron añejo, ron joven... ¿Vodka no, no? Sí, vodka, sí, tenemos. Ah, estaría bien. ¿El vodka cuesta cuarenta? Cuarenta, sí, cuarenta alguna. Pero tienes que venir con tu hermana, ¿vale? Sí, el vodka cuesta cuarenta. A ver, mi hermana... Por uno. Pues sí, me apetece el vodka. ¿Por qué? Vale, perfecto, yo se la pongo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, o sea, huele ambauco. Pregúntele a Gunti, pregúntele a Gunti, cuando trabajamos juntos, ya verás, que más de sí. El Emiliano ve a la gente de Bení, ¿sabes? Eh... Ya, bueno, pero a mí... Y tú sabes, ¿y yo de qué voy? A ver, cuéntame. Estaremos simpáticas, pero es un pecho así, ¿vale? Aunque no sé lo que significa. Ya, bueno, pues búscalo en el diccionario. Búscalo en el mundo. Venga, búscalo, a ver qué dice. Persuasiva. Definición. Vamos, que si no vienes con tu hermana, no te contrato. Yo ya te lo voy explicando. Sí, la verdad que estaría bien. Tu hermana. Estamos buscando camareras y solamente... Que tiene fuerza y eficacia para persuadir. Ah, ¿y persuadir qué es? Sí, me interesa trabajar, la verdad. Muchas gracias. Pues ahí está la jefa, la de cabello rojo. ¿Por qué? Bueno, dejaré que termine la conversación primero. Perfecto. ¿El vaso dónde me lo has dejado? Eh, introducimos, veo obligado. Eh, saludad. Ahí, saludad. Usando también como profesional. Pues no lo he cogido. No sé cómo se escribe. ¿Cómo? Yo tampoco he mentirado. Creo que es que... No me he enterado de nada, eh. Obligo, pero bueno, eso no es persuadir. Eso es amenazar, a lo mejor, ¿no? Esa palabra sí me la conozco, sí. Esta sí, ¿te amenazan habitualmente o qué? A ver, pues no me suele amenazar a la gente. La gente me suele querer mucho. Ya, te haces querer, entonces. Eh, pues puede sí. A mí me cae bien. ¿Te cae bien? Bueno, yo ya te lo he dicho. Yo te contrato si viene tu hermana, ¿sí, no? Sí. Chao. Yo también. Ay, Dios mío, pues lo teníamos complicado, ¿eh? Pues si no tu prima, me da igual. Necesitamos una chica. A ver, a mi prima no la quieras tú aquí. Bueno, es verdad. Ya he dicho que no. A ver, la cosa es que para que vengan ellos se tienen que sacar el bichao y es que son de Villanueva del Trabuco, ¿sabéis? Uff. O sea, que vienen en tractor, vienen en tractor, ¿no? Bueno, no pasa nada porque vengan en tractor, ¿vale? Hombre, sí puede, puede pasar, que tardan dos años en llegar aquí. Hombre, qué bueno. Hay gente que, bueno, del norte que va en tractor y hace eso. Y que, pues por eso están en el norte, porque van en tractor. Ya. A ver, lo que chica podemos es hablar con mi amigo el Pegatina, Juan Caldito. O Chacalito, perdón. ¿El Pegatina? El Pegatina sí que puede venir a trabajar. Pero si queremos chicas. Bueno, pues le podemos poner una minifalda, que sí, a ver, es muy sensual. Ah, sí. Bueno, pues vale, si se pone minifalda. Y tacones, ¿eh? Sí, sí, pues yo vamos. Tacones baratos. Tacones? No. Tacones de cómodos tampoco van a ser. Ya te digo que si contratas a Emiliano vas a tener al mejor trabajador que vayas a conseguir a la vida. Es muy... Dile el falto que tengo. Entonces te despido a ti y le contrato a él. Mmm... Mire, no porque somos igual de activos y pues trabajamos muy duro. Ah. Los dos somos activos, ¿sabes? Sí, sí. Ya, pero ¿y me buscáis alguna chica o qué? Mmm... A ver, yo si quieres, yo si quieres puedo ir por ahí a buscar y a contratar aquí. Puedo ser el recurso humano. Bueno, puede que hacer la entrevista, si eso ya la voy a hacer yo, Emiliano. No, pero me refiero, que ya te puedo conseguir a la gente. Ya, pero quiero chicas, ¿no gente? Ya, bueno, pues te puedo conseguir a una chica. Vale, pues tú tráemela y ya veo yo si es apta o no. Yo conozco a alguien, ¿eh? Pero tendré que traerla. Nos vamos en el... Nos vamos en el... En el... Venga, ir a buscar chicas. Gracias, chicos. Chao. Hasta luego. Creo que me están esperando. Sí. Vale. Hola. Buenas. Bueno, después de lo que he ido, sí. Le he preguntado si tenéis trabajo. ¿Lo visteis o lo buscáis mujeres? Bueno, a ver. Pero bueno, también hace falta seguridad. Ya nos... Parfíder, ¿sabes? Yo... Busco trabajo y... Bueno, yo me adapto a lo que sea. Vale, me esperas un segundito. Y ahora si eso... Pues... Te hago la entrevista. Lo que necesites. ¿Te gusta la copa? Perfecto. Eh... ¿La de vodka? Sí, sí. Que te la has tomado un trago, ¿no? Esquisito, la verdad. Sí, sí. Lo que necesites. Es que eso es como agua fría en verano. Ya, eso es verdad. Si tenías sed. Y a estas horas es lo que pasa. Ya. Mira, llevo recorriéndome la ciudad porque estaba de... Porque llevas poco aquí, ¿o qué? A ver, llevo poco. La verdad, estaba ahora de científico, pero... He conseguido cosas muy raras. Y no me ha gustado mucho, la verdad. He mezclado cosas... Porque he mezclado cosas que no debía. Y una cosa ha llevado la otra. Y me ha salido eso. Y yo eso no lo quiero tener en mi poder. ¿Pero esto? ¿Esto qué es? No lo sé. ¿Por? Se lo he dado a un chico para que lo pruebe. Y ha visto... A E.T. E.T. Toma, yo te lo dejo ahí. Venga, guapos. Nos vemos. Me imagino. Venga, hasta luego. Sí, todo lo que se descanse. Bueno, pues... Pues nada. Gracias por venir a vernos. De nada. Chao. Chao. Es por eso estoy buscando otra cosa, porque... A mí me habían... ¿Eso lo has hecho en la isla? Te lo juro que me he ido a la isla. En la isla, ¿verdad? He cogido un poco de microbios y cosas así, cosas raras que había en la playa. Y luego me he ido a una fuente de... Realmente... Creo que es ilegal, ¿eh? Porque nos hemos tenido que meter en una fuente de una piscina pública. Eh... No en la fuente, sino en los bidones de agua donde está todo el agua de la depuradora. Sí. Y llenar con los botes que hemos cogido, los microbios enterores, todo el agua de la depuradora. Y de ahí, echarle un químico que había en una fábrica. No sé si... Es lo que me han dicho que a lo mejor había... Y claro, cuando he terminado de mezclarlo, luego he librado y he dicho... Uf, esto es raro, la verdad. Y... Lo he dicho a mi compañero, toma, pruébalo. Y lo ha probado y escúchame. Y he visto la luz. Parecía... Parecía Jack Sparrow corriendo de los piratas. No te digo más. Ya. Bueno, ya, a lo mejor con eso se puede hacer negocio. Se lo ha presentado a la Virgen María. No sé si será muy legal, pero... Ya, pero yo es que esos negocios no... Yo soy más limpio. Ah, perfecto. Perfecto. Por lo menos por ahora... Aterrizé hace un par de días y no quiero que ya la policía me haya fichado. Claro, sí. Por lo menos, bate un poquito de tiempo. Vale, pues dame un segundo, ¿vale? Vale, vale. ¿Podemos hablar? Sí. Sí, sí. Vente un segundito. ¿Arriba? Sí. Dime. Vale. Vale. Que digo yo que... A ver, que... 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 Como necesitamos gente, ¿le hago una entrevista a este chico? ¿O qué? ¿O qué? Sí, yo creo que sí. Hale la entrevista. Ya está. Metemos gente y... De últimas y... Es que... El día uno voy a hacer lo mismo que me han hecho. Ya, luego ya tú si eso te organizas, ¿no? Empiezo. Venga. Pum. R. Para ti. Otro. Pum. Puta casa. Sí, por eso. Me parece bien, sí, sí. Me parece majo. Sí. Por ejemplo, le colocamos ahí de seguridad o lo que sea y ya está. Venga. Pues voy a bajar a hacerle la entrevista ahí. Venga. Sí. Yo estoy en la barra. No te molesto. Sí, tú no me molestas. Y ahora, cuando termines, si quieres, vamos a ver a estos de los Santos Custom. ¿Te parece? Vale. Y el Emiliano, ese es muy gracioso. Sí. Me ha gustado. Ese me ha gustado. Sí. Vaya. Y el Gunter también me gusta. Gunter, creo que es Gunter. Creo que es Gunter. Gunter. Los dos me gustan. Vale. Pues genial. ¿Ves? No hay nada como llegar. Sí. Bueno, pero es que también está el otro Jesús Garrido, que creo que son amigos también. Ese no me gusta tanto. No sé quién es. No le cuento. Un gitano o algo así. No sé. Bueno, madre mía. Qué gente hay aquí. Vale. Pues voy a hacerle la entrevista. Alaric. Alaric Johnson. Alaric Johnson. Alaric. Alaric. Alaric Johnson. Alaric Johnson. Alaric Johnson. Alaric Johnson. Alaric. Alaric. Vale. Alaric. Alaric Johnson. 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 Alaric Johnson.